Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen. Con su venia, señor presidente, senadoras y senadoras. En los últimos dos meses, las discusiones sobre la iniciativa preferente que presentó el titular del Ejecutivo Federal se han intensificado. El debate que podría parecer nuevo, solo reitera la enorme importancia que los ciudadanos y sus gobiernos deben dar a un tema que la mayor parte de las veces se utiliza como discurso político y no como una realidad que nos puede cambiar presente y futuro. Y aunque este tema ha estado siempre en la agenda del Partido Acción Nacional, nos congratulamos porque por primera vez este país contará con una ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estoy convencida que ningún ordenamiento puede sustituir la voluntad política y social de las autoridades, la responsabilidad del Estado y mucho menos las obligaciones que los padres tenemos con nuestros hijos. Quiero empezar a nombre de mi grupo parlamentario por reconocer el trabajo, la responsabilidad y el profesionalismo con los que las presidentas y presidentes de seis comisiones en este Senado abordaron el tema. Especialmente, me enorgullece la congruencia y capacidad técnica de mis compañeros senadores Martelena García y Juan Carlos Romero y de sus equipos de trabajo que junto con el resto de los senadores que coordinaron esta iniciativa, actuaron en todo momento pensando en nuestros niños, niñas y adolescentes. México atraviesa por una etapa sumamente complicada. Se ha hablado incluso de una crisis de derechos humanos en nuestro país. Acciones violentas y un número importante de delitos que se cometen hoy involucran cada vez más a niños y niñas y especialmente adolescentes. ¿Por qué es necesario garantizar a todos ellos sus derechos en un documento legal? ¿No se supone que como padres tenemos la obligación de cuidar y proteger los derechos de nuestros hijos e hijas? Permítanme precisar. Jesús es un niño de tres años. Cuando nació, su madre lo abandonó en el albergue de Mamá Rosa, aduciendo falta de dinero para hacerse cargo de él. Los niños más grandes en el albergue eran los responsables de su cuidado. Por supuesto, Jesús no aprendió a hablar, a ir al baño o a comer correctamente. Es más, derivado de su situación, hoy tiene una enfermedad en la piel que no ha sido curada, atendida y además es contagiosa. ¿Estar en ese albergue lo protegió? Luego del rescate de más de 500 personas, las autoridades encontraron a sus padres, quienes no aceptaron tenerlo porque su condición de pobreza no se lo permitía. A Jesús no lo aceptan en ningún otro albergue porque como otros niños que viven ahí, pueden contagiarse. Hoy vive con un activista que no lo procreó, pero que hace el papel de padre y de madre. ¿Quién no respetó los derechos humanos de Jesús? La respuesta es muy cruel. Sus padres, el gobierno, la sociedad, el Estado mexicano en su conjunto. ¿Por qué les platico esto? Porque en cada artículo de esta ley existen miles de historias con nombre, rostro, corazón, a veces domicilio y apellido de niñas, niños y adolescentes, a lo que el Estado tiene la obligación de garantizarle que sus derechos sean respetados. ¿Desde cuándo una persona tiene derechos humanos? Recibí correos en donde se cuestionaba el trabajo del Senado. Una pregunta me llamó la atención. ¿Por qué igualdad sustantiva? Igualdad respecto a qué decía el correo. ¿Entonces los niños son iguales que los adultos y pueden tener los mismos derechos en tono de reclamo? ¿Nos lo hacían? No critico a quien la planteó. Porque creo que su planteamiento se hace desde la ignorancia o la superficialidad para entender que nuestros niños y niñas tienen derechos. Un ser humano tiene derechos desde que nace. En mi partido incluso, estamos convencidos que un ser humano tiene derechos desde que se concibe. Y en el PAN estamos decididos a defender ese derecho. Se nos cuestionó también la creación de las Procuradurías de Protección. Dicen que para exigir la instrucción de los derechos humanos a los padres y elaborar reportes al CONAPRED fue creada. Creo firmemente que el ser padre o madre no te da derecho a ver a tu hijo como propiedad o artículo de acompañamiento. Te da obligaciones de guiarlo, conducirlo, protegerlo y acompañarlo para que tome decisiones correctas. Ante los señalamientos sin fundamento sobre un tema especial planteado en el artículo 50, me permito aclarar, precisar y reiterar que en este Senado, y especialmente mi grupo parlamentario, nunca ha contrariado normas y menos en materia de derechos humanos. Por el contrario, sostenemos que el verdadero derecho humano es que las niñas, niños y adolescentes cuenten con herramientas y orientación en base a su edad y desarrollo con el fin de evitar abusos y delitos y hacer corresponsables a padres, madres, tutores y custodios de que se les otorguen para que llegado el momento cuenten con valores y ejerciten plenamente sus derechos. Se escucharon las voces de organizaciones, de la sociedad civil, especialistas, organismos internacionales, autoridades de gobierno, entre otros. Por cierto, con múltiples opiniones al respecto, todas diversas. Se analizaron propuestas y se propició un debate abierto, plural y tolerante para construir un acuerdo jurídico que promueva y garantice el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, sean mexicanos o extranjeros, los cuales deben ser universales con aplicación sin restricción alguna, que procuren el principio pro persona y contribuyan a su desarrollo integral en beneficio de la sociedad. Las modificaciones contempladas por nuestras compañeras y compañeros diputados, alrededor del 10% del articulado, quiero subrayarlo, mantienen los objetivos y motivaciones de las y los senadores. Muchos de los cambios propuestos se habían considerado en la minuta aprobada por esta soberanía en septiembre. Se pretende, por la vía legislativa, fortalecer, proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, evitar toda forma de abuso físico, mental o sexual, descuido o trato negligente, maltrato, explotación, sea por madres, padres, tutores o instituciones al cuidado de los menores. De ahí que aprovecho para reiterar el llamado respetuoso del Senado para que a la brevedad, en la cual legisladora se observe, se discuta, se someta a votación la minuta en materia de trata de personas aprobada por esta soberanía el pasado mes de febrero, que protege de manera especial a la niñez. Destaco el derecho de las personas que ejercen la patria potestad, la custodia, guarda o tutela para intervenir en la educación de niñas, niños y adolescentes. Ese derecho debe ejercerse con libertad, sí, pero con absoluta responsabilidad para garantizar el pleno y sano desarrollo cognoscitivo acorde a su edad y madurez. En este Senado no hubo ni siquiera como insinuación la intención de quitar ese derecho a los padres. Se propone promover la educación sexual integral conforme a la edad, desarrollo cognoscitivo y madurez. De esta forma se ejercerán de manera responsable e informada los derechos consagrados en nuestra Carta Magna. Mención especial amerita la aportación legislativa a niños, niños y adolescentes con discapacidad, porque deja claramente establecido en la norma el derecho que tienen a vivir en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación, sea en la convivencia diaria, en comunidad o en los servicios de atención, en los centros de atención social. Hace unas décadas el no saber leer y escribir representaba un grave problema de analfabetismo en el país. Hoy no tener acceso, no saber manejar, estar marginado de la modernidad y la tecnología representa un atraso social considerable. En un mundo globalizado no basta con tener una educación pública de calidad en la norma, Se debe dotar de herramientas para fomentar el conocimiento, por eso resulta valiosa la propuesta de reconocer y garantizar el derecho a las tecnologías de información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, como el de internet y la banda ancha para la niñez y la adolescencia. Se enfatiza en la obligación del conocimiento, uso y responsable de herramientas tecnológicas que por su naturaleza contribuyen al desarrollo, pero también representan, si se caen el descuido, ventanas para el abuso y la explotación de los menores, así como de su intimidad. Por ello, es que padres de familia, tutores y o personas que tengan la guardia o custodia deben estar atentos para no permitir bajo ninguna circunstancia las situaciones de riesgo. Quiero apuntar, sin embargo, una circunstancia de vulnerabilidad que puede ser la relativa a la exposición en los medios de comunicación. La libertad de expresión no puede ni debe afectar la privacidad, ni poner en peligro la honra o la reputación. Ante todo, debe velarse por la protección y seguridad de niñas, niños y adolescentes. Senadoras y senadores, con esta votación concluye el ciclo legislativo. El marco legal que estamos a punto de aprobar sin duda contribuirá al diseño de políticas públicas eficientes, así como sistemas de información en distintos rubros. Además, establecerá la necesidad de contar con mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación. Este Senado de la República tiene muy claro que el proceso de reconstrucción del tejido social será complejo, que llevará meses, años de trabajo constante. La niñez y la adolescencia merecen respeto de la familia, comunidad y el Estado. Ellos, como seres humanos, sienten y merecen ser queridos y atendidos. Tienen derecho a la libertad y al libre desarrollo de su personalidad, con una vida digna, con oportunidades. Tener, para empezar, una identidad, un nombre y nacionalidad que les den sentido de pertenencia. Tener, derecho a jugar sin amenazas o probabilidades de sufrir daños colaterales. A no trabajar ni a ser explotados en los años en que su derecho y obligación es estudiar, prepararse y alcanzar el desarrollo de capacidades y talentos en beneficio de su comunidad. Esta iniciativa es uno de los muchos pasos que debe dar el Estado mexicano para erradicar la cultura de la indiferencia ante el dolor ajeno. Es la obligación legal de hacer visibles a los invisibles y atender a aquellos que hoy, ignorados, olvidados o utilizados están. Es cierto, hay que decirlo. Este afán legislativo, esta ley de nada servirá si no se cuenta con recursos económicos y voluntad política para su aplicación. Y también requiere de una tarea conjunta, responsable y comprometida entre el Estado, la sociedad civil y las familias. Es oportuno señalar que este esfuerzo parlamentario atiende la diversidad de un país multicultural como el nuestro. Por supuesto, es perfectible, no es concluyente y amerita seguimiento continuo, supervisión especializada y evaluación permanente. Para lograr que México sea un país desarrollado, debemos impulsar la cultura de la legalidad y del pleno Estado de Derecho. Empecemos por garantizar el libre, auténtico y universal desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes. Ellos son nuestra responsabilidad. Escuchemos su urgente llamado de atención. Ellos representan la esperanza, el fuego nuevo que permitirá la reconciliación nacional. De su formación en libertad, con valores éticos, dependerá el México de mañana. No los abandonemos. Muchas gracias. Gracias, senadora Adriana Dávila Fernández.